A ver, el cerdo que suelen sortear normalmente. A ver dónde está. Vamos a ver el supercerdo. A ver si lo encontramos. Ahí vamos, ahí vamos. El cerdo, el supercerdo. Está bien gordo, ¿verdad? ¿Están de sus...? ¿No? ¿No supone que todo el futuro? ¿No? ¿No? ¿No es? ¿Será hecha? ¿Por qué? ¿No se desimona? Ah, pues mira. Hay que hacerle una poca al cerdo, grande, famoso. No se sabrá cuánto pesará, ¿verdad? Ah, sí. Oh, mira. Eso pesa el cerdo. Ya. Perdón. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí.